La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ha informado que este fin de semana se logró decomisar aproximadamente unas 350 licencias, además de hacerse presente en 40 accidentes, donde lamentablemente en algunos de ellos terminaron con saldo mortales. Por tales razones, sus agentes exhortan a la ciudadanía a ser respetuosos de las normas de tránsito. Este fin de semana fue un fin de semana bastante de trabajo. Se decomisaron 350 licencias por diferentes faltas de todo lo que es San Pedro Sula. El fin de semana tuvimos 40 accidentes. Desgraciadamente en los accidentes tuvimos uno que terminó con personas muertas. Tuvimos una pareja en el segundo anillo que perdieron la vida. ¿Cuál es la información que se maneja de esta accidente? Sí, se maneja que fue por despiste en la carretera. ¿Alguna de las recomendaciones que debería de seguir la población hondureña para evitar este tipo de accidente? Sí, las recomendaciones es evitar el uso del teléfono, no manejar bebido alcohólico. Como aquí tenemos las carreteras, todos sabemos, con bastantes daños, evitar el exceso de velocidad. Del mismo modo, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte sigue haciendo la lucha para frenar las carreras clandestinas de motocicletas. Asimismo, se notifica a los sanpedranos que las atenciones que han estado en pausa estarán en función a medida que tengan toda la logística necesaria. Sí, el fin de semana, como todos los fines les damos seguimiento a esos tipos de eventos, decomisando 26 motocicletas y dos vehículos en la 27 calle. Sí, ahí las sanciones que se realizan en el decomiso de estas motocicletas se traen aquí al predio de Vialidad y Transporte. Aquí, posteriormente, el siguiente día, tienen que traer sus documentos del vehículo y se les ponen dos sanciones. Al mismo tiempo, la población hondureña se hace la pregunta, ¿cuáles son algunas de las atenciones que se están brindando actualmente aquí en las oficinas? Sí, aquí siempre las atenciones que se están realizando por el momento son pagos, pagos de esquelas, porque todos sabemos, ¿verdad? Ahorita no tenemos material para brindarles lo que es su licencia. Renovaciones no tenemos y ahí se les va a estar haciendo saber por comunicados en redes sociales. Bueno, desde Tegucigalpa se había informado que en el mes de junio regresaría lo que es la entrega de licencias. Aquí, como en San Pedro Sul, ustedes como Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, ¿ratifican esta información aquí para los San Pedro? Sí, se manejan muchas informaciones, ¿verdad? Pero no, ninguna confirmada. Nosotros los van a estar informando. Cuando ya tengamos el material, se les va a hacer saber por estos medios, ¿verdad? Y por redes sociales. Con el apoyo en cámara de Héctor Mengíbar, les informó Cristian Cerón.